Gracias, qué gusto saludarles. El diputado de Libertad y Refundación, Obed López. Es parte del oficialismo, le consultamos. Es preneditado lo que está pasando en el Congreso Nacional para que una CISI no venga, dicen algunos abogados. ¿Qué decir? Buenos días. Buenos días. Bueno, la agenda para los trabajos que están llevándose a cabo para la llegada de la CISI los dirige el gobierno central, o sea, la presidenta de la República. No tiene nada que ver ahorita en estos momentos el Congreso Nacional. Sin embargo, en el Congreso Nacional, principalmente en esa bancada cachureca, hay muchos que no quieren que venga la CISI. Hay muchos que no querían que eligiéramos un fiscal. Esos que ahora andan diciendo que quieren diálogo, son los que nunca han querido que avancemos con la agenda legislativa. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero diálogo sincero. Diálogo que permita avanzar en la construcción de la agenda legislativa lo que resta de este año. Pero nunca vamos a aceptar pactos de impunidad, que eso es lo que han estado pidiendo desde un principio estos de la bancada cachureca. Diputado, ¿qué está obstaculizando la instalación? Porque se menciona que se tienen que reformar muchas leyes en el Congreso Nacional. Sí, una de las leyes más importantes que se necesitan son la ley de colaboración eficaz, que es una ley que va a contrarrestar esas estructuras de crimen organizado, principalmente las que están establecidas a niveles de Estado. Son las redes criminales de corrupción. Entonces, la ley de colaboración eficaz es para eso. Pero también la otra, que es la constitucional, que permite que la CICI tenga rango constitucional. Pero esto no está deteniendo las conversaciones que hoy están en buen camino con la ONU. Esto es otro, es un complemento. Brevemente, diputado, ¿viene o no viene? ¿Va a venir hasta el próximo gobierno? La CICI debe de venir en este gobierno. Yo lo digo con claridad desde la visión de nosotros como gobierno. Si la CICI no viene, nos afecta. ¿Cómo afecta? Nos golpea a nosotros porque es una promesa. Es algo que nosotros empeñamos nuestra palabra ante el pueblo hondureño. Así es que, sin excusas, la CICI tiene que venir el otro año. ¿Cómo afecta? ¿El gobierno cómo afecta? A nosotros nos afecta porque fue una propuesta electoral que nosotros hicimos. Y no hay excusas para que no se presente la CICI el otro año. Así es que nosotros, desde la bancada libre, estamos comprometidos en ese tema. Muy amable. Al diputado de Libertad y Refundación, Obed López, con ustedes a Estudios Principales.